Sí, a ver, planteo, porque el tiempo se nos está terminando, pero planteo el punto de tal vez si el mando, porque López Obrador entregó el mando, entregó el bastón de mando, que unos piensan solo que fue, ah, bueno, el acto simbólico, no, era un acto simbólico, sí, en la imagen, pero en la sustancia y en el fondo, ahora entendemos que no es solamente, ah, te entrego el mando, no, sí entregó el mando. ¿Cómo ves esta parte, Arsinoe? Si López Obrador continuara al frente del movimiento de transformación, como lo hizo hasta hace unas semanas que le entregó este bastón a Claudia, tal vez la candidata automática del obradorismo y de López Obrador, evidentemente, pues es clara brugada, pero ahora ya no está dependiendo 100 por ciento de López Obrador, porque el mando ya está con Claudia. Y con Claudia, en busca posiblemente de una cuestión de votos y de lograr un bien mayor a nivel nacional, puede poner un poco en peligro en este entendido de que la política es eso de ver qué es lo de todo lo inconveniente, lo mejor de esos inconvenientes, el poner a la Ciudad de México a un funcionario exitoso, a un funcionario que hizo, y lo acabas de decir tú muy bien, yo creo que en eso coincidimos incluso los más obradoristas, que hizo bien su trabajo eficiente, pero de eso a llevarlo a gobernar, esa es otra cosa. Y ese es tal vez un poco el sacrificio por el bien mayor que ve Claudia y que entiende Claudia para lograr el segundo piso de la transformación, que sería arrasar de una forma contundente, lograr más votos, que sería increíble e impresionante, pero si es posible, ganar más votos que López Obrador, captar más votos por López Obrador, no sólo por el crecimiento de los electores o del número de electores, sino por el convencimiento de que este proyecto verdaderamente genera una transformación en la vida inmediata, en los bolsillos, en la vida de las personas. Y entonces en eso pues tenemos que buscar o se tiene que buscar más votos. Y lo que yo detecto es que calculan, no sé si bien o mal no hago ese juicio, sólo digo que calculan que Omar puede jalar a. Y también voy a abusar de la palabra de las clases medias, porque ese es otro gran debate, eso no existe, pero pero vamos a ponerlo así solo para ponernos una etiqueta, para ponerles una etiqueta. Esas clases medias que siguen siendo muy susceptibles a la manipulación de los grandes medios de comunicación, que a nivel nacional representaría y está oscilando entre un 25 y un 30 por ciento, dependiendo qué burrada hacen los de la derecha. De repente bajan dos puntos, 10 puntos, 5 puntos. Está así, pero pongámosle un 30 por ciento. No sé cuánto está en la Ciudad de México, pero que vayan para decir oye, la Ciudad de México es el segundo distrito electoral más importante. Vamos a entrar con un candidato que tenga más carisma con esas clases medias y entonces vamos a arrasar en la ciudad porque se necesitan esos votos para lograr ganar mayorías y para lograr ganar los congresos y el Congreso Federal y de esa forma lograr el plan C. Lo veo como un sacrificio que puede resultar peligrosísimo, porque si Omar es el candidato y es el jefe de gobierno, automáticamente podría ser el presidente después. Y eso es algo que a mí me sigue alarmando muchísimo. Todavía te tolero un poco el jefe de gobierno, pero hablar ya de un presidenciable, como automáticamente los jefes de gobierno se convierten en candidatos o en aspirantes naturales a la presidencia de la República, sobre todo en Morena, porque vamos gobernando la izquierda desde el 97, pues eso sí es muy peligroso. ¿Cómo ves esto? ¿Coincides con esta apuesta o piensas que no va por ahí? No, coincido con tu lectura y lo primero que hay que establecer es eso que tú señalas. Es una decisión desde la nueva dirigencia del movimiento del Partido Movimiento. O sea, eso está clarísimo. Es una lectura de la ex jefa de gobierno que responde a dos criterios. Insisto, recuperando un poco lo que tú señalas y lo que yo decía en mi exposición. El primero, el electoral, evidentemente, digamos, arrasar electoralmente en los comicios del 24 en la capital. Y el segundo criterio, que es el que yo señalaba, es el de la gobernabilidad, ¿no? Que ese es un concepto a veces tal vez demasiado inflado, pero que básicamente significa capacidad de gobernar, de establecer soberanía dentro de un territorio. Entonces, la doctora anticipa que en el escenario de un triunfo casi inminente en el 2024, esa esa plaza que es fundamental, que es neurálgica, la Ciudad de México estaría, digamos, resuelta en materia, sobre todo en materia de seguridad, que ha sido uno de los telones de Aquiles de la 4T y que por consiguiente eso le permitiría a ella atender el resto del territorio, es decir, lo que concierne a gobernar el resto del territorio. Pero yo vuelvo a insistir, a mí me parece que es una lectura errada la fórmula de la 4T, yo insisto, es la priorización de las dimensiones sociales, de lo colectivo, de lo público colectivo, la atención de las causas, la justicia y no la policialización, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no solo hay una traición a la tradición del obradorismo, sino que además, como tú bien señalas, se corre un peligro altísimo de que se desmorone el proyecto en el largo alcance si la Ciudad de México, como tradicionalmente ocurre, sirve como plataforma catapulta para impulsar una candidatura presidencial eventualmente en el 2030, lo cual significaría, insisto, colocar en la boleta a una figura que, en cierto sentido, no por una cuestión ideológica, ni por, yo orgullo, ni siquiera por una cuestión de clases, una cuestión de visión del mundo, una figura antagónica, casi una especie de antítesis de lo que ha sido Morena, que ha apostado por una visión no punitivista, no higienista, no de coerción, sino por el contrario, de humanización, ciudadanización, atención de causas del orden social, priorización de la gente más humilde por oposición a esos modelos que, digamos, casi, casi congénitamente representa una figura como el señor Omar García Harfuch. Esa es mi balance, pero creo que todavía estamos a tiempo de recomponer el camino, a pesar de que, bueno, pues hay por ahí también un exceso de aparataje, inclusive algunos equiparan la campaña de Harfuch con la de Peña Nieto en aquel triste 2012, aunque, bueno, la diferencia de aquel 2012, yo arguiría, es que la elección interna de la Ciudad de México no está decidida, ojo, no está decidida, y falta todavía la definición de las cuotas de género, ojo, para las ocho gubernaturas en disputa y la jefatura de gobierno. Vamos a ver, porque inclusive es altamente probable que por esas cuotas de género haya descalificación de algunos candidatos en algunos estados, como podría ser definitivamente el caso de la capital. Entonces, está indefinida, y yo creo que todavía estamos a tiempo de colocar en la boleta un candidato que represente los valores, tradiciones, principios, programas, ideologías del partido Movimiento Morena. Muy bien, gran análisis, y creo, mi querido Arsinoé, que vamos a ir alimentando ese análisis, porque sin duda va a ser un tema hasta el día en que se decida a través del resultado de la encuesta, y a partir de ahí también tomar una postura. Pero es importante escuchar tu atinado análisis y tu balance de lo que parece algo, en mi punto de vista, irremediable de que va a ser Omar. Espero equivocarme y espero que no sea así. Y llegado el momento hablaremos de qué sigue. Si es que Omar logra la candidatura de Morena en la Ciudad de México, no nos adelantemos, como tú dices, todavía hay tiempo para revertir esto. Lo que sí creo que es importante es tomar una postura. Aquí sí creo que es una postura clara. Yo, con el punto de las corcholatas de la presidencia, tenía afinidades con varios, y varios me ilusionaban bastante, de tal forma que no tenía yo ningún conflicto, y sabía muy bien que ni el Niño Verde ni Monreal iban a lograr ganar, y que el punto era que tampoco ganara Ebrard, abiertamente hay que decirlo, porque además eso tiene que ser como muy tradición ya de los periodistas, ser muy honestos con esto. Y preferí no tomar una postura muy clara, pero ahora hay una postura clara que tomo, que justamente es clara, ¿no? O sea, mi postura es clara. Y eso sí es importante, porque está en juego muchísimo. Ahora, lo que venga después, porque seguramente mis resentidas y resentidos ya se están preguntando, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Vamos a aguantarnos. Llegado el momento, tendremos que tomar decisiones y posturas y análisis de lo que puede venir. Si es que al final, como yo pienso, va a lograr Omar la candidatura, veremos, ¿no? Tomaremos nuestras posturas y tendremos que también ser valientes y asumir las consecuencias de lo que decimos y seguir impulsando la transformación en la Ciudad de México. De momento, es muy buena advertencia la que estás haciendo, Arsinoé. Me quedo con esa lectura y en 15 días veremos cómo va esta situación. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Siempre es un honor y un gusto y un privilegio charlar contigo, mi querido Arsinoé. Muchas gracias, Jonathan. Fuerte abrazo y un saludo afectuoso a todo el público. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Cuídate mucho.